Lo gracioso es que le aconseja que no haga caso de lo que dicen los demás, pero en realidad los demás son ellos. Es decir, los reporteros ahora mismo hacen más o menos esto. Hola, señor Famoso. Hola, reporteras. Queremos decirle, señor Famoso, que no haga caso de todo lo que dicen, que sabemos que está pasando lo fatal con su divorcio, pero no debe hacer caso a las críticas que suelten por ahí, de verdad, señor Famoso. Muchas gracias. Oye, ¿no te da vergüenza haberte comportado como un auténtico cerdo? ¿Cómo? Pero bueno, ¿cómo puedes decir algo? ¡Eh! ¿Qué te he dicho de no hacer caso a las críticas? Hombre, pero si es que esta mujer me acaba de decir... ¡Que no hagas caso a las críticas! A ver, ignóralas, escoria. Pero esto... ¡Que no hagas caso a las críticas, señor Famoso! Creo que de esta manera queda bien claro lo que hacen los reporteros. Eso espero. Aunque ahora hay otra estrategia para estirar las noticias, ¿vale? Porque aunque Fran ha dejado muy claro la relación que tiene con Elizabeth Reyes y que no son novios ni han sido novios, ahora los reporteros intentan buscarle nuevas relaciones y mira cómo se sacaban de la manga un nuevo nombre con el que relacionar a Fran. ¿Cómo es posible que no se haya entendido lo que hacen los reporteros para estirar noticias que ya han muerto? Será mejor que lo veamos con un ejemplo. ¿Qué tal? Cada gusto, ¿no? ¿Tu nueva novia es Carla Goyanes ahora? No, no estoy con nadie ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo no estoy con nadie. ¡Anda, mentiroso! Ah, aquí, tu nuevo novio, ¿no? ¿Te lo has traído? ¿Cómo? Muy bien, sí, sí, tío. No, no, no. Sabemos que es tu novio, ¿no es tu novio? No, 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 no fuentes historias, es tu novio, ¿no es tu novio? Y Carla Goyanes también. No, 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 no lo tienes que aplicar eso porque nos están mintiendo. Claro, ¿qué pasa? ¿Seguro? Creo que de esta manera ha quedado mucho más clara una de las estrategias para estirar noticias. Un día te vas a matar. Sí, sí, seguramente, no descarto. En fin, más cosas.